Que reque, que reque, que reque, que reque. Comparen, comparen, nos bajamos, nos bajamos. Que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Más o menos así. Si, si, márcale más o menos. No voy a ver a la iglesia joyosa, el mayor de la tribu cochola Y es que quiero pedirle la mano de su hijita llamada Winona Y es que siempre es un padre la niega, que no sale porque se termina No me importa cuando quiero verla, yo me espera hasta que esté solita Dije, díjense Que gozo de mirarte como estás Winona, cada vez que te miro te veo más bonita Que mira, que bendita que te estás malita, te juro que te ves, que te ves Winona Y Winona ya quiere la boda, y al gran jefe no le es simpatía Si tú sigues poniendo su moño, me la llevo y quizá ni nada Y es que siempre es un padre que quiera, que no sale porque se termina No me importa cuando quiero verla, yo me espera hasta que esté solita Que gozo de mirarte como estás Winona, cada vez que te miro te veo más bonita Que mira, que bendita que te estás malita, te juro que te ves, que te ves Winona No me basta No me basta No me basta No me regardez No me basta Yo me basta ¡Vamos! ¡Ay, qué bueno, compadre, muchas gracias! Ya ni me lastima, compadre Pero si la vuelvo a ver, al chile sí me enamoro No, no, compadre, no, 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 pero... Lo que queremos decir es que... La cantas y lloras siempre, compadre Esta vez no voy a llorar, compadre Esto que lleva por Lombricio, más o menos así, bonito ¿Cómo dice? ¡El amor no se le da! ¡Ay, qué bueno! Demasión, te puedo, teatro Y aunque no lo quieras, no lo voy a hacer Y acá, mi culpa lo voy a defender Que lo que de mi parte dijo, mi ser Nunca comprendiste mi forma Si fui muy celoso y llegué a hablar de más Alguien que quiera más ¿Qué hago con los años que pasamos juntos? Quita de mi vida planes de futuro Tuve sus tatas, los llevo en profundos Nadie los podrá arrancar Perdón si te fallé Si no era lo que esperabas Yo tuve la culpa Y a ver por hoy Debe haber venido Dicho que el amor no se me da Y el amor no se me da, compadre Y eres muy buena actuando si te la creí Cuando me dijiste contigo hacer el fin Contas que no quería que ese día llegara Hasta un poco Lo miraba en tus ojos y no tienes alma Nunca comprendiste mi forma de amar Si fui muy celoso y llegué a hablar de más Pero sabes que nunca olvidarás Alguien que te quiera más ¿Qué hago con los años que pasamos juntos? Mitad de mi vida planes de futuro Comenzó con esos tatuados Con esos tatuados llevo amor profundos Nadie los podrá arrancar Nadie los podrá arrancar Perdón si te fallé Que era lo que esperabas Yo tuve la culpa Vuelva, si ya te conozco, debe haber terminado, que el amor no se me da. Comparen, quiero ver a parte de Houston, Texas, toda la gente es lobo en Texas, toda la gente es lobo en Texas, comparen, yo llévate, comparen, ¿oíste? A ver, ¿sí cierto? Vamos a bailar, comparen, a ver si siento. Vamos a bailar, comparen, a ver si siento. Vamos a bailar, comparen, a ver si siento. A la joven que llamaba, bienvenido del pabellonario, donde está su esposa. Corriéndose el vestido, agregándose el peinado, y el cordón de Churú. Las vacas, bienvenido del pabellonario. Las vacas, bienvenido del pabellonario, donde está su esposa. Las vacas, bienvenido del pabellonario. Las vacas, bienvenido del pabellonario. Las vacas, bienvenido del pabellonario, donde está su esposa. No, 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 no. 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 No, 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 no.